Fidel fue un humanista a carta cabal, un convencido de que en la cultura anidan las mejores esencias. De ahí que siempre pusiera las artes y sus creadores en sitiales de honor. Era un hombre de una sabiduría infinita, de un conocimiento y de un pensamiento abarcador, en el que descubría en cada palabra, en cada conversación, descubría cuáles eran los elementos que podían servirle para continuar la construcción de este gran proyecto de revolución que él fundó. El legado cultural del comandante es muy importante, principalmente en las muchas ideas que dejó en cuanto a lo que debía ser Cuba. Tienen una gran profundidad que si se logran hacer realidad, creo que estaríamos cumpliendo con esas ideales de él. Fidel siempre fue un comunicador, un líder que estuvo siempre al lado del pueblo, nunca estuvo alejado del pueblo. Siempre escuchaba, de cualquier manera, siempre daba respuesta a aquellas preocupaciones, de aquellos sueños que nuestro pueblo tenía. Todos debemos estar agradecidos porque Fidel lo primero que hizo fue llamarnos para conversar y enseñarnos a dialogar. Por eso, para muchos en el mundo, más que un símbolo, Fidel es raíz, sabia nutricia a la que habrá que regresar una y otra vez, convencidos de que su ejemplo emana la luz indicativa del camino a seguir. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!